hola qué tal amigos y amigas del talo de todas les habla su amiga isabel ridó traigo esta tirada semanal para nuestros amigos de piscis para esta tirada semanal vamos a utilizar ángeles de la abundancia le norman la versión de el fairy tale también el 8 zen y el oráculo de gaya así que vamos a comenzar con el mensaje de los ángeles que tienen para ustedes esta semana y dice ideas sin límite piscis eres muy creativo y creativo tienes muchas ideas ganas de comenzar cosas nuevas pone tus ideas en práctica piscis dice tu mente forma una sola con la mente infinita de dios por eso tienes acceso total a inagotables ideas que te traerán muchos éxitos todo lo que tienes que hacer es actuar siguiendo la orientación divina para permitir que esas propuestas se materialicen así que actúa pone en práctica tus sueños tus ilusiones a veces no se necesita de grandes capitales de dinero para poner ahora sí que poner en marcha un proyecto dice libérate de la envidia estaba yo leyendo un libro sobre psicología en el que dice que la envidia viene de la infancia de cuando a los hermanos no los trataban igual a todos sino que había un preferido o una preferida y por ahí comienza la envidia en las personas dice la envidia es la afirmación de que no posees algo y el universo se manifiesta exactamente como lo afirmas deja que los éxitos de otras personas te inspiren en lugar de frustrarte si ellos pueden tenerlos tú también así que confíes confías en ti mismo episis sigue confiando porque tienes muchos dones muchas capacidades te sale la carta de depura tus relaciones tanto amorosas como personales dice tu flujo de abundancia se ve afectado por la gente con la que pasas tiempo de modo que debes de seleccionar tus alianzas y tus amistades con buen criterio elige estar con personas inspiradoras generosas y solidarias así que piscis ánimo en ese aspecto depura a las personas tóxicas que definitivamente no te convienen en tu vida que sientes en el ambiente pesado o sientes un vacío en el estómago cuando estás junto a esas personas el mensaje del enorme operativo vamos a sacar dos hileras de tres cartitas para poder interpretarlas porque ya recuerden que esté el enorme no se puede interpretar uno a uno si no hay que interpretarlo en conjunto bien de esta de la carta de el caballero también te sale la carta del látigo y la vara y te sale la carta de la estrella bien va a venir una persona de tu pasado una persona que te lastimó que te hirió no sólo verbalmente quizás también físicamente piscis o fue demasiado agresivo contigo tenía problemas del pasado que estaban ahí atorados en sus pensamientos y en sus sentimientos y también es muy probable que en su infancia haya sufrido de abuso emocional entonces todo eso le hizo actuar de manera inadecuada contigo saliendo la carta junto de las estrellas nos dice que esta persona se ha dado cuenta de sus errores ha capacitado mucho y viene en tu búsqueda obviamente aunque esta persona tenga muy buenas intenciones aunque tenga las mejores esperanzas contigo aunque te muestre con 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 hechos su cambio no confíes fácilmente en esta situación piscis porque sobre todo las personas narcisistas nunca cambian nada más son trampas que ponen para que vuelvas a caer y vuelvas a confiar en esas personas las personas las personas que actúan así casi nunca cambian no digo que nunca cambien pero digo casi nunca cambian entonces antes de darle una oportunidad aunque llore y ruegue analízalo muy bien piscis el siguiente mensaje que viene para ti te sale la carta te sale la torre y te sale la llave bien pues viene para ti una importante oportunidad en el amor esa oportunidad nueva diferente a la del pasado es una oportunidad nueva de una persona que te va a escribir que está pensando en ti en esta época de pandemia también ha reflexionado bastante vas a dejar un poquito tu soltería en piscis para comenzar una historia de amor también me habla de ciertos problemas para comenzar esta relación de ciertas dudas que vas a tener y es es obvio por por las situaciones y las relaciones que has tenido en el pasado pero con la carta de la llave me dice que tú tienes la posibilidad de darle buena solución a estos problemas que tienes en tu mano todas las soluciones así que confía en ti en tus posibilidades vas a estar por ahí en un periodo un poquito triste melancólica no sabiendo muy bien qué decisiones tomar tanto para hombres como para mujeres tómenlo con calma tómenlo con paciencia esta situación analicen bien qué camino quieren tomar en este 2021 porque vienen para ustedes varios caminos y es importante que analicen cuál es el camino que más les conviene y después tomen acción tomen decisiones bien vamos a ver el mensaje del 8 zen para ti te sale la carta de el éxito viene para ti un éxito rotundo piscis no te lo estabas esperando pero la vida ahora sí que te va a cumplir muchos caprichos quizás por el sufrimiento pasado piscis y te sale la carta de hacia adentro vas a analizar mucho tu vida lo bueno y lo malo que has tenido que vivir vas a tratar de depurar personas tóxicas de tu vida y haces bien piscis siempre piscis me habla de un equilibrio para este 2021 y de limpieza de tu cuarto también limpieza de tu cuerpo desintoxicación por ahí te recomiendo un par de días de tomar jugo de de zanahoria con jugo de piña porque te va a ayudar mucho con esta desintoxicación total también viene para ti un cambio en cuanto al aspecto físico quizás van a querer cambiarse de color de cabello para los hombres tener barba tiene una transformación total también viene por ahí el pedir consejo ya sea una amiga o un amigo un familiar o un psicólogo porque quieres básicamente curar todas tus heridas piscis quieres comenzar de nuevo por ahí hay visitas al odontólogo visitas para para componer bien tus dientes porque quieres estar listo para el éxito de este 2021 y así va a ser te sale la carta del vacío la vida te da la oportunidad de volver a comenzar de nuevo con nuevas bases con muchísima fortaleza con mucha madurez y con la decisión de querer tomar tu vida sabes que solo vivimos una vez y que es tiempo de afrontarla con todas sus asperezas que tenga pero también saboreando la vida como viene bien amigos pues con estas cartas te voy a decir tu horóscopo semanal esta semana es muy probable que vas a comenzar a desvincularte del pasado piscis vas a hacer ese análisis que te comento y esto es muy bueno para tu avance en especial si estabas afectado o afectada a tu desarrollo en el presente quizás no eres consciente pero tu instinto de supervivencia te está gritando que mires al presente y al futuro te espera un periodo de éxito y por fin parece que le has escuchado por eso tu estado de ánimo esta semana va a estar más relajado y podrás disfrutar de tu trabajo y reírte con tus colegas o con tus amigos estás recuperando tu sentido del humor y todo ello es muy positivo el tema sentimental anda afectado a los demás aspectos de tu vida piscis se verá influenciado por este buen rollo que te ha entrado de repente aprovecha el momento y tu relación funcionará mucho mejor si eres ahora un corazón solitario pronto dejarás de serlo viene alguien de tu pasado que no se comportó bien contigo es muy probable que haga uso de flores chocolates y mil cosas para tratar de convencerte no caigas fácilmente por favor analiza perfectamente bien si te conviene o no esa relación porque hay veces que las personas no cambian y si alguna vez te maltrató es muy probable que lo vuelva a hacer así que no caigas no seas víctima de las circunstancias ni de las situaciones bien amigos y amigas eso es todo por mi parte espero que les haya gustado la tirada no olviden suscribirse a mi canal darle a la campanita para recibir notificaciones y si te gustó esta evidencia pues dame like muchas gracias hasta la próxima gracias